La Luz de la Alimentación 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 Bueno, seguimos. La Luz de la Alimentación ¡Vamos! 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 La Luz de la Alimentación 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 ¡Gracias! 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 Y en todas las muertes, yo te he pegado Es lo que he vivido, ya me he grido Me hagas esto Si no hay cuenta, sonreír Pero no te lo digas, si me piores O la haja que cae aquí Hace una favor Voy a ir a cantar y mirar ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! 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 ¡Adiós!